548 alumnos, 548 jóvenes, tampiqueños y altamirenses, residentes de este juzgante y sólido sur de Tamaulipas, son los que asisten a este plantel 15, Tampico, del colegio de bachilleros. Es aquí, en el colegio de bachilleros de Tamaulipas, en donde los jóvenes reciben una formación de calidad y habilidades para construir el conocimiento significativo y el desarrollo cultural y cívico, a través de un análisis crítico, creativo y propositivo. Escuchamos ya las notas de esta banda de música, de esta institución, el colegio de bachilleros de Tamaulipas, en su plantel 15, en donde se educa y se forja la juventud tamauliteca, con liderazgo, con profesionalismo, con ética y sobre todo con valores humanistas. Es la banda de música, del plantel 15, del colegio de bachilleros de Tamaulipas. Es así como diría Díaz, el colegio de bachilleros de Tamaulipas, se encamina a ser una institución líder, del nivel medio superior. Se encamina a cumplir con la formación basada en valores, que amplíe las expectativas de los jóvenes y desarrolle comunidades de aprendizaje, colegio de bachilleros de Tamaulipas. Estamos presenciando a esta participación del plantel 15, del colegio de bachilleros de Tamaulipas. Con esta demostración de disciplina, de coordinación, y desde el punto, es como cierra su participación, esta comunidad educativa, cuya directora es la maestra María Verónica Gutiérrez Martínez. Rápidamente dejamos el espacio para recibir a la escuela preparatoria, profesor Fismo Jardívar Acevedo.